hola hola chicos bienvenidos nuevamente aquí hay tal un nuevo vídeo tutorial en el canal el día hoy les voy a enseñar a cómo solucionar ese error de que tu dispositivo se queda con red móvil no disponible o te dice sólo llamadas de emergencia en pocas palabras que se te va la señal de un momento para otro esto a veces es muy común más que todo en nuestros android pero también puede llegar a pasar en nuestros iphones pero normalmente la solución es muy sencilla las primeras opciones son las más obvias que uno hace yo les recomiendo de primera instancia colocar su dispositivo en modo avión porque porque puede ser que haya algún problema con la red y al momento de colocar el modo avión como que de una manera rápida y obligada el teléfono deja de estar conectado a cualquier wifi o red móvil en este caso ustedes bajan aquí su centro de control y habilitan la opción de modo avión como les dije eso cancela cualquier tipo de red ya sea wifi red de datos móviles y la red celular esperan unos 5 10 segundos y luego lo quitan y ustedes van a darse cuenta que inmediatamente todo lo que es datos móviles la red de ustedes de su dispositivo móvil incluso wifi si están conectados se va a volver a reiniciar y se volverá a conectar y puede que de esa sensible sensible pues sencilla razón se les pueda solucionar el problema si no mi recomendación es otra solución que es irnos aquí a configuración y creo que esta es como una de las soluciones más rápidas y fáciles y la que más funciona ustedes van a ir a la configuración y van a ingresar a su opción de redes móviles dependiendo del dispositivo que tengan a ustedes quizás no les aparezca una vez redes móviles y no tengan que meterse a wifi conexiones o conexiones etcétera para que esto no pase para no confundirnos yo como lo estoy haciendo un xiaomi ustedes que van a hacer desde sus ajustes aquí en buscar que todos los dispositivos lo tienen van a escribir redes móviles por si no lo tienen inmediatamente una vez como me parece a mí en el xiaomi si ustedes tienen un samsung o cualquier otro tipo de dispositivo android y tienen esa opción dentro de otra opción y no la pueden conseguir al momento de ustedes escribir redes móviles el acceso directo a las redes móviles de esta manera y van a ingresar allí una vez en la opción de redes móviles que a ustedes les va a aparecer lo primero que tenemos que hacer es si su dispositivo es doble sim seleccionar la sim que le está generando este error si su dispositivo es de una sola sim pues ingresan a la sim principal y lo primero es irnos a tipo de red preferida mi recomendación es siempre colocarlo en 4G ¿por qué? porque ya en todas partes existe 4G es la conexión más rápida que hay actualmente en otros países existe 5G si en tu país existe 5G y tú te das cuenta que todo en todos lados a 5G también conéstate a 5G pero si no, así como en mi dispositivo solo me aparece 4G pues yo me doy click en preferir siempre la conexión 4G porque va a ser la más rápida, la que más está cerca y pues la última implementada entonces luego de hacer esto ustedes van a irse ahora a directamente la parte de redes móviles y les va a aparecer seleccionar la red de forma automática esto que significa que tu dispositivo en el lugar donde tú te encuentres y te estés moviendo siempre se va a conectar a la red móvil automáticamente normalmente la red móvil a la que siempre se conectan los dispositivos son a las redes de pues el operador de la sim si tu sim es claro se va a conectar a la red claro ya sea 4G, 3G, 5G, 2G, la que sea si tu sim es Movistar pues se va a conectar directamente a esa opción pero hay veces que pues te puede fallar entonces mi recomendación que es aquí dar click en seleccionar esta opción y escoger de forma manual cuando tú das click en escoger de forma manual tu dispositivo empieza a buscar todas las redes que hay disponibles alrededor de tu del lugar donde estés, de tu ciudad, de tu casa de donde estés te pueden salir diferentes tipos de red claro Movistar, Digital, Mobile, Net, la que sea y no importa que tú escojas la que no es de tu operador eso no tiene ningún problema porque te puede ayudar a solucionarlo entonces en este caso ustedes tienen que esperar unos segundos o unos minutos porque esto tarda un poco mientras tu dispositivo busca dichas redes ya como ven aquí me aparecen diferentes redes en este caso mi red principal es Movistar me dice que la preferida es Movistar 3G pero si ustedes quieren probar con Movistar 4G ingresen en Movistar 4G y así van a ir jugando con las redes que aparezcan con su operadora que son las mejores o las que más su dispositivo va a conectarse porque quizás algunas les harán como prohibidas como me parece a mí entonces ustedes van a probar con varias y normalmente en algún momento cualquiera de ellas les va a funcionar si no luego si ustedes más bien no tienen la opción de seleccionar red de forma automática les recomiendo habilitarlo porque también ayuda mucho pero en estos casos estas serían las soluciones y ustedes se van a dar cuenta chicos así que de repente su dispositivo les va a ayudar y les va a agarrar señal y bueno espero que este corte de tutorial les haya gustado no olviden suscribirse y darme su like chao chao